Bueno, yo creo que estos son ya procesos que se vienen dando. Hoy día tuvimos una reunión del COE donde tratamos el tema específico del carnaval. Y lo bueno es que hay esa empatía de las autoridades para trabajar en pros del bienestar del cantón Puerto López. Entonces todo el compromiso que tienen las autoridades acá va a continuar, no va a haber ninguna variación. Bueno, yo pienso que no, más bien de los próximos 10 días, como dijo el señor vicealcalde y presidente del COE, encargado que las autoridades ya sepamos con cuánto personal se cuenta para el feriado del carnaval. ¿Se va a vender de una forma diferente el carnaval 2019? Se va a vender, no. Se va a brindar, exacto. Se va a brindar, claro, desde luego. Más bien la seguridad. Yo pienso que nosotros como gobierno local tenemos que pensar en dos cosas importantes, el bienestar de los turistas y la seguridad. En lo que respecta, por ejemplo, a la planificación que se viene realizando por parte de la Tiriatrón, ¿fue un éxito el día de hoy? Claro, y agradecerle a todos los compañeros del GAT, a todos, a todos. No hay excepción de nadie aquí. Comunicación, todos los compañeros que hacen ese trabajo excelente de dar seguridad, de dar comunicación con ustedes. Yo pienso que este gobierno municipal, si sigue trabajando en forma transversal, siempre va a haber el éxito deseado. ¿Qué le decimos a la ciudadanía común? Bueno, que siempre reciban a los turistas con ese cariño, con ese amor, porque yo, si me siento rechazado por alguien o con una carota, perdónenme, yo no vuelvo a más, pero si me reciben a mí con el corazón abierto, me reciben con una sonrisa, 10 mil veces. Así sea el servicio malo, pésimo, ¿ya? Pero si a mí me brindan una sonrisa, yo regreso 10 veces.